Estadio Defensores del Chaco, una zona que aparenta ser bastante tranquila, sin embargo, últimamente se ve asediada por la inseguridad reinante aquí en la zona. Es así, doña Patricia, nadie se salva de la inseguridad. Ustedes ya fueron prácticamente toda la cuadra, ya fue víctima de estos delincuentes. Así mismo, tenemos muchos robos, son robos pequeños, bagatelarios, que les suelen decir, que nos roban desde el basurero, el picaporte, el buzón, todo lo que puedan encontrar en la parte de delante de las casas, como sillas, planteras, todo lo que se pueda reducir fácilmente para comprar principalmente droga. Ese es el principal tipo de inseguridad que estamos teniendo en el barrio, ¿verdad? Ustedes ya conversaron con las autoridades, ¿qué les dicen al respecto? Así mismo, desde el año pasado que estamos con la comisión vecinal, hablando con los diferentes comisarios que estuvieron a cargo. El tema es un tema de recursos de las fuerzas policiales. Existe muy buena voluntad de parte de ellos, todavía no tienen todos los recursos necesarios. Tuvimos hace poco reunión con todas las comisiones vecinales de la zona, con inclusive el viceministro de Seguridad, el Consejo Nacional de Defensa, con un montón de autoridades y nos prometen mayores recursos para las comisarías, pero eso falta todavía y mientras los que estamos sufriendo somos nosotros, ¿verdad? Quiero hacer una salvedad, Oliver, de la audiencia para mostrar cómo viven los vecinos en esta zona. Miren, las rejas de las casas son bastante altas, muchas de ellas vuelven a tener estos tejidos especiales que son electrificados. Son ellos los que viven en rejados, gente trabajadora que tiene que vivir así, de esta manera, cual si fuera una cárcel, y los delincuentes son los que rondan libres por las calles. Así como si fueran ellos los delincuentes, viven los vecinos encerrados, enrejados, por temor a la inseguridad. Vamos a mostrar aquí nosotros, acá ya nos encontramos hace rato, lo primero que vimos fue que roban así las tapas de los registros, picaporte, absolutamente todas las tapas de los medidores de la ANDE, todo lo que se pueda vender rápidamente son los objetos sustraídos, compañeros. Todo lo que sea objetos de bronce, como decía doña Patricia, sillas, planteras, absolutamente todo. Esta es una de las viviendas aquí de los vecinos que nosotros vimos, que ya se robaron el picaporte, tuvieron que esforzar, también se llevaron ya el buzón, la tapa del registro aquí de la SAP, también ya desapareció, y las otras casas también pasan por esta misma situación. Es más, yo le decía aquí a doña la señora Patricia, hace unas semanas nosotros vinimos justamente con el compañero Johnny y estábamos reportando el caso de varios vehículos tortoleados aquí a la vuelta, en la siguiente cuadra. Y por lo visto sigue esta ola de inseguridad. Doña Patricia, me decías, los días que hay partidos, mucho más complicado por la cercanía que hay con mi espada. Claro, y ahí ya hay una mezcla entre los hinchas y los que vienen también a aprovechar, verá, la afluencia de gente. Y realmente es un tema complicado que tiene que ver con todo el sistema también, verá, porque de repente nosotros recibimos información de la comisaría que le aprenden a la gente, pero después eso tiene que pasar a fiscalía, verá, hay una serie de cosas. Y de repente la gente no quiere denunciar por una tapa de SAP, no quiere denunciar por un picaporte y toda esa información es lo que hace que estadísticamente se pueda saber la verdad de cada uno de los barrios, ¿verdad? Entonces ahí también está el problema que para cada persona es realmente todo un problema ir a hacer las gestiones por elementos pequeños que de repente se roban, pero que finalmente después pueden terminar en cosas mucho más grandes, ¿verdad? Gracias, señora Patricia. Y esta es la realidad de la situación que se vive aquí en el barrio Sajonia. Compañeros, estamos a dos cuadras de la avenida Carlos Antonio López, una zona bastante transitaria. Vemos ahí el estadio Defensores del Chaco. Y todas las casas, así como yo les remarqué, se encuentran enrejadas con portones altos. Nuevamente tienen estos tejidos que son electrificados, toman todas las medidas de seguridad correspondientes por esta ola de inseguridad que hay, la delincuencia azota y de manera muy fuerte aquí al barrio Sajonia, compañeros.